Ahorita vamos a grabar. No le he grabado, no le puedo hacer una grabación. Bueno, comienza la grabación, ya. Entonces, todas las clases van a ser grabadas y los videos serán subidas, en este caso, a la plataforma. Entonces, aquellos estudiantes que por aubes circunstancias no pudieron entrar a clases, pues, van a tener los videos grabados, sí. Pero sí es importante que asistan a clases porque hay muchos estudiantes que se han confiado de eso y tienen bastantes problemas. Entonces, la autosimetra tuve que un poco ayudarles para que pasen porque realmente toca, sí, pues, no es cierto. No entienden a veces los videos de pronto, pero hay cosas que de pronto ustedes hacen consultas en clase y ahí es en donde ustedes aprenden mejor, ¿de acuerdo? Sí, y ya. ¿Qué más les puedo decir? A ver, este, lamentablemente no vamos a poder hacer ninguna práctica de campo, tampoco está programada, pero cuando estemos allá, pues, algún rato saldremos a hacer alguna práctica de campo, especialmente lo que es la parte de aforos, lo que es tipos de flujo, estas cosas, pero en este momento vamos a trabajar solamente dentro de este tema, como es en este caso de la hidrología. Bien, algo más que podemos hablar sobre esto. ¿Qué más puedo decirles? Entonces, en cuanto se refiere, verán, en cuanto se refiere a las, a las evaluaciones, por lo general yo he puesto las evaluaciones los sábados, les van a ver su plataforma, vamos a hacer a través de cuestionarios, sí, vamos a hacer a través de cuestionarios y con eso, pues, tranquilamente yo me desdigo de una cosa. Entonces, yo les mandaré algo, trabajo puntual desde el punto, resolver problemas de alguna cosa y eso subir a la plataforma y en la plataforma tienen que subirme para yo calificar en la plataforma. O sea, yo no voy a bajar ninguna, ningún trabajo en PDF y luego pasar a mi director y luego calificar de afuera. Nada, todo tiene que ser en la plataforma, hay una plataforma, les califico, les pongo sus observaciones, sumas y restas y ustedes ahí van a ir viendo, sí, para que ustedes me puedan, puedan, este, reclamar alguna cosa si me equivoco, pero ahí está. Entonces, yo voy calificando y la nota va, va a estar adherida ahí, sí, entonces, por favor, esto, ustedes ya están en un nivel, son del sexto, ustedes, ¿no es cierto? Esto, ya saben, son subirlos, primero, de punto, cuando estaba dando matemática, de punto, tenían sus problemas, pero creo que ustedes no van a tener problemas. Bien, entonces, con estas indicaciones, verán, la última indicación es que, si bien es cierto, yo estoy en el Zoom, sí, tal vez podría dar también en el Meet para irme de largo a las dos horas, pero resulta de que la mejor opción que yo tomaba es descansar cuarenta minutos. Cuando ustedes ya están en cuarenta minutos, descansamos cinco minutos y regresamos después con el mismo link. Eso implica un poco para que el estudiante no se canse de esas cosas, vaya a tomar su cafecito, su agüita y regresemos a clases en cuarenta minutos y así vamos avanzando, ¿sí? Pues las clases duraríamos dos horas, dos horas y diez minutos, no sé, dos horas especialmente, esperemos avanzar en ese tiempo. Bien, entonces, con estas indicaciones, pues, creo que vamos a, iniciamos clases. Sí, si bien es cierto, este, el sílago, ustedes pueden ver, está en inglés, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Y las clases van a hablar en español, pero aquí un poquito la relación que va a ser entre el inglés y el español no es problema, ¿no? Porque todos vamos a entender y sabemos el inglés, entonces vamos a ir un poquito haciendo una iteración con esto, ¿no? Entonces vamos a ver. Como la primera parte de la introducción a las clases sería, en este caso, lo que es la hidrología, es decir, el concepto de hidrología, concepto de Miscachín y Cuenca, ¿no es cierto?, hidrología. En este caso, la interacción es que debe haber entre lo que es la atmósfera y la, y la, y la, y la subterránea, en este caso, causa efecto, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver lo que es la hidrología de una cuenca, ciclo hidrológico, y la introducción a la hidrometología y monitoreo. ¿Qué implica esto? Implica de que vamos a ver todas las variables, en este caso, lo que es el ciclo hidrológico, ¿sí? Es decir, cuál es la relación que existe entre la hidrología y la meteorología, y también podemos decir cuál es la relación que existe entre la hidrología y la climatología. Una cosa es meteorología, otra cosa es climatología, y otra cosa es meteorología, ¿no es cierto? Y hablamos de la unión de la hidrometeorología, que también, en este caso, está unido de dos partes, ¿no es cierto?, en este caso. Pues, el monitoreo está específicamente relacionado a lo que son las estaciones meteorológicas y las estaciones hidrológicas, es decir, el monitoreo de qué, de las variables, tanto, en este caso, meteorológicas como hidrológicas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya de climatología, en cambio, ya es una situación de un análisis total de lo que es la información meteorológica, para analizar, en este caso, el clima o la climatología de un sector o determinada parte de un territorio, ¿sí? Entonces, no confundirse lo que es la meteorología y lo que es la climatología, por favor, eso, ¿sí? Muy bien. Comenzamos, entonces, un poco para ir, este, cualquier persona que quiera, pues, simplemente abre el micrófono e interviene, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con el concepto muy pequeñito, en este caso, la hidrología. Bueno, hay muchos conceptos de hidrología, ¿sí? Yo he tomado este concepto, que está en mi libro, dice, la ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación, distribución en las superficies terrestres, propiedades físicas y químicas, y relación con el medio ambiente y los seres vivos. Esto implica de que, a ver, vamos a ver, la hidrología, no solo, digamos, como concepto, pues, no solamente lo que estudia simplemente el agua, sino que nosotros tenemos, en este caso, el concepto, en este caso, lo que es la cantidad de agua, ¿no es cierto? La cantidad de agua, en este caso, si hablamos del planeta, la cantidad de agua, ¿no es cierto? Vamos a ver, en este caso, también estudia, no solamente en cantidad, sino también la calidad del agua. La calidad del agua también estudia la hidrología, ¿sí? La calidad del agua. ¿Qué más estudia? Estudia la distribución del agua. O sea, cómo se encuentra distribuida el agua en el planeta, ¿no es cierto? En el planeta, en realidad, la distribución del agua. ¿Sí? En este caso, miren ustedes estudia la cantidad, o sea, cuánta agua tenemos, y ya cuantificamos, ¿no es cierto? Cuantificamos. Y la cuantificación, ¿dónde va? Va en metros cúbicos, en hectómetros cúbicos, kilómetros cúbicos, litros, lo que sea. Nosotros debemos saber, en este caso, relacionar, o en este caso, pues, unidades de lo que es, estas unidades, digamos, lo que es metros cúbicos, hectómetros cúbicos. Por ejemplo, en España trabaja mucho con lo que es hectómetros cúbicos. Tú trabajas más con metros cúbicos, ¿cierto? Ya, hablamos, en este caso, de la distribución del agua. ¿Qué es la distribución? Va a ver cómo se encuentra distribuida el agua a nivel planetario, a nivel del país, ¿no es cierto? Y a nivel de cuencas. Incluso podemos saber, a nivel de nuestro país, cómo se encuentra distribuida el agua. No todo el agua se encuentra, o sea, bien distribuida en todas las cuencas. Hay cuencas que son secas, hay cuencas medianamente secas, cuencas húmedas, y cuencas súper húmedas, como la Amazonía, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver exactamente dónde se encuentra mayor cantidad de agua, y, por supuesto, saber de dónde podemos aprovechar mejor. Pero también tenemos que ver un concepto de lo que es, en este caso, lo que es el manejo de cuencas para tratar de no interferir, en este caso, en el buen uso de los recursos de una cuenca, ¿no es cierto? Y al final hablamos también de la calidad del agua. La calidad del agua es, especialmente, lo que es, estudia lo que son los fenómenos de sedimentación, ¿no es cierto? Estudia también los fenómenos, en este caso, de lo que es las actividades físicas, químicas, e inclusive las biológicas del agua. Entonces, miren ustedes, la hidrología abarca todo esto, ¿no? Y creo que tomando ese concepto, antes se llamaba Facultad de Ciencias, ¿no es cierto? En el concepto de Ciencias del Agua, ahora se llama la, perdón, la carrera de Ciencias del Agua se llama la carrera de Hidrología. Aunque Hidrología, para mi concepto, es un poco más puntual que hablar de Ciencias del Agua, que es un poco más amplio. Pero, bueno, por lo menos de eso han venido a cambiar el nombre, para decir que ellos han intervenido, por lo menos de acá, pero al final nosotros ya hablamos, en el caso de la carrera de Hidrología, ¿no es cierto? Bien, pues, ¿qué implica? Que nosotros debemos saber bien Hidrología, o sea, en este caso seríamos los hidrólogos del Ecuador, ustedes, en este caso, sí, porque esa carrera no hay en el país, todos podemos ser los únicos hidrólogos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, esta cantidad, calidad, distribución, está, ¿qué? Relacionada con cuál? Con el medio ambiente, ¿sí? Incluyendo, en este caso, los seres vivos, es lo que quiere decir acá el concepto. Pues todo tiene una relación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿cuánto agua necesitamos para vivir, nosotros para bañarnos, para todas las diferentes distribuciones, en este caso, ¿sí? Entonces, eso, estudia, estudia, en este caso, lo que es la hidrología, y está indicando, creo que acabé de decir, ya. Siendo esta, siendo esta, siendo este concepto, o sea, como decir, está aceptando este concepto, ¿no es cierto? En este caso, hablaríamos, en este caso, como una parte de, de, de tener, ¿para qué es? ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos información, ¿sí? Necesitamos información, y para eso estaba la, en este caso, ¿cuál estaba? Estaba primero la, y la hidrometeorología que ustedes aprendieron. Supuestamente, ahí, ustedes analizaron lo que es, qué, qué tipo de informaciones estamos dentro para ya trabajar en la hidrogía aplicada, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tenemos toda esta información de esto, nosotros ingresamos acá, ya a trabajar en la hidrogía aplicada. ¿Qué es la hidrogía aplicada? Es decir, se supone que los datos que nosotros tenemos acá, ya son, ¿qué? Son validados, ya son validados. ¿Por qué? Porque para validar un dato es, ¿cuál es la, cuál es la, la secuencia? La secuencia de validar un dato es, recopilar la información, ¿cierto? Recopilar la información, analizar la información, ¿no es cierto? Analizamos la información, Nosotros rellenamos la información, ¿y qué hacemos más? Y hacemos de, en este caso, homogenizar la información, y luego validamos la información. Todos esos pasos debíamos de haber aprendido en hidrometeorología básica, ¿sí? Entonces, esta información validada, lo que hago es simplemente ya, con esta voy a aplicar, lo que se llama hidrogía aplicada, ¿sí? A pesar de eso, vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, específicamente más, lo que es de rellenar la información, que necesitamos muchísimo. Hay algunos métodos que debieron haber aprendido, pero vamos a ir, así rapidito, viendo los métodos para rellenar la información, y también un poco ver lo que es, cómo se homogeniza la información a través de lo que son, especialmente lo que son las dobles masas, en este caso, o las acumulaciones, como se llama, ¿sí? Ya, entonces, al final, lo que quiere decir es que la tecnología aplicada, ¿qué va? Va, en este caso, da entrega de datos para diseñar, en este caso, obras hidráulicas, que dirían el control de aprovechamiento del agua. ¿Cuál es el control? Nosotros diríamos, ¿qué es control? Control es, por ejemplo, una presa. Nosotros, con esos datos, datos que nosotros tenemos acá, esos datos iniciales, digamos así, yo diría, datos iniciales, que tomando las estaciones, nosotros vamos a generar datos de diseño, ¿no es cierto? Datos de diseño, eso es nuestra forma. Ahorita en aplicada es esto. Nosotros nos toca esto, esto nos toca a nosotros. Esto ya perdieron abajo, ¿ya? Esto ya perdieron abajo. Entonces, estos datos de diseño, vamos nosotros y entregamos, ¿para qué? Para el diseño, en este caso, de obras de ingeniería, para el control. ¿Cuál es el control? Por ejemplo, presas, ¿no es cierto? Muros de contención, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Muros de escoyera, toda esa cosa. Y aprovechamientos de agua potable, alcantarillado, riego, lo demás que vamos a ir viendo. Entonces, aquí está englobando un poco lo que es la, el concepto de la hidrología. ¿Sí? ¿Está claro, no? Creo que si es que no está claro, por favor, me van diciendo, así que tenemos que, este, avanzar en otro tema, ¿ya? Vamos a ver. Aquí, un poco para tener idea, ¿no es cierto? Ya hablaba yo de la distribución del agua, porque es muy importante saber la distribución del agua, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando, en una cuenca tenemos, una cuenca es muy grande, ¿no? En una cuenca tenemos, este, ciertos sitios que son secos, ciertos sitios que son más húmedos, otros menos húmedos, y por eso nosotros no podemos, pues, con un solo medidor de lluvia, puedo decir que, si yo tengo ubicado un pluviómetro, que es para medir lluvia, en un sector dado, y ese es el que me mide la cuenca, no es así, la cuenca, el agua se distribuye, digamos, existe, digamos, una distribución muy heterogénea dentro de la cuenca, ¿sí? Entonces, la distribución del agua, en este caso, la precipitación, varía espacial y temporalmente, si sabemos, no, que es espacial, espacial implica que, este, si es que esta es la cuenca hidrográfica, ¿no es cierto? Ya vamos a ver como si estás una cuenca, tal vez ya saben, ¿sí? Implica de que si yo tengo aquí un pluviómetro, este pluviómetro, no quiere decir que yo si tengo aquí, ya con esto yo mido todo lo que cae, la lluvia acá, falso, ¿no? ¿Por qué? Porque la distribución del agua es prácticamente, es heterogénea, es decir, varía tanto espacialmente, quiere decir espacialmente, espacialmente, dice, en el espacio semestral, y varía, puede decir que aquí llueva más, llueva menos, llueva menos, por lo tanto, sí tenemos que tener más pluviómetros en ciertos sitios, ¿para qué? Para poder tener mayor información, y saber en conclusión, cuánto llueve en promedio en la cuenca, ¿sí? Pero en conclusión de que, en función del número de aparatos, o de pluviómetros, o de epígrafos, que nosotros instalemos en la cuenca, ¿sí? Entonces, la distribución, imagínense ustedes, la distribución de una cuenca, no más varía, ahora no se diga en el planeta, en el planeta, pues miren, hay una distribución prácticamente súper heterogénea, pero al final, si nosotros partimos un poco de esta información que he puesto aquí, que nos decimos que el 90, si vamos en este caso, decimos, eso nos hicieron en la escuela, ¿no es cierto? Nos hicieron esto, dijeron muy bien, el planeta, todos estos tres cuartas partes del planeta es agua, ¿qué quiere decir? Que el agua prácticamente, no debería, no debería faltar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y este es suelo, sí, y este es suelo, sí, en 10 minutos descansamos, ya, entonces descansamos 5 minutos, entonces este es suelo, ¿no? Y al final diríamos, nosotros no sufrimos de agua, pero miren ustedes ya, en nuestro país mismo, ya sufrimos de déficit en ciertas partes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? El agua está, primeramente está mal distribuida, segundo, quiere decir que de estos 90, de este, de estas tres cuartas partes, el 97% de agua, ¿qué es? De agua, se concentra en los océanos, es decir, ¿qué quiere decir con esto? El agua es salada, totalmente, sí, totalmente el agua es salada, y apenas existe, ¿qué será? El 3% de agua, que en este caso, 3% de agua, que nosotros podemos supuestamente, decir que es agua dulce, miren ustedes, del 90, del 100% en este caso, que si el 97%, el 3% apenas, ¿cierto? Entonces miren, el 97% de agua es salada, y lo demás es 3%. Ahora de esto, imagínense ustedes, también sería un buen valor que tenemos, pero no es así, aquí también dicen que el 2.7% corresponde a qué? Corresponde en este caso, a agua que está donde? Que está en este caso, en los glaciares, que está en este caso, en los montos, y a todas esas cosas, es decir, está fuera prácticamente del caso, y agua subterránea, es lo demás, sí, entonces, y de aquí todavía dicen, en este caso, el 2.7% sería el 0.3% que tendríamos un poco agua, agua superficial, ¿no es cierto? Así sería más o menos que tendríamos este valor, ¿sí? Para nosotros poder aprovechar. Entonces, imagínense ustedes, el 97%, el 100%, el 3% es agua dulce, pero esto, prácticamente, la diferencia está donde está, está en los glaciares, y apenas el 0.3% estamos acá, eso es más o menos lo que está explicando, esta diapositiva que nos está indicando acá, entonces, ¿qué implica? Que nosotros, miren, este poco de agua que tenemos acá, es agua dulce, que podemos aprovechar, por supuesto que, el agua salada también puede aprovechar, por ejemplo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una maestría de ingeniería del agua, entonces estamos viendo lo que es la osmosis inversa para potavizar agua de mar, ¿no? Ya, pero es muy carísimo, por si acaso no, bueno, estamos viendo esa cosa. Entonces, miren ustedes, apenas tenemos el 0.3%, nosotros podemos aprovechar, ¿sí? Y hay otros parámetros más pequeños, todavía, dentro de eso, ¿qué está? Aquí están las aguas subterráneas, ¿no es cierto? Aguas subterráneas también, y en este caso, serían también las aguas superficiales, de ese en cuenta. Entonces, todavía, ese porcentaje todavía está, y del cual, el mayor cantidad de agua está en aguas subterráneas, o sea, aguas que, para extraer, nosotros todavía nos cuesta mucho dinero para extraer, ustedes saben, hay que excavar un post, primero hay que hacer una producción geofísica, hay que definir el acuífero, hay que ver la capa, la capa preática, la potencia de la capa, ¿sí? Y luego de eso, podemos hacer pruebas de bombeo, para hacer pruebas de bombeo, hay que, hay que excavar el pozo, y hay que poner una bomba, y sacar agua, en medio de tiempo, y al final decir, muy bien, apenas hay esta agua que tenemos, y cuando queremos nosotros utilizar el agua, de pronto, es agua de mala calidad, también hay que hacer tratamiento, ¿sí? Y eso, para seguir tratando, en el tiempo, ¿qué pasa? Tenemos que pagar bomba, pagar electricidad, mantenimiento, entonces el agua que extraemos del rocífero, tan caro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y en cambio, la superficial, la que nos volvemos en los ríos, esa sí podemos captar directamente, entonces, eso un poquito, les pongo acá, porque por un poco, desde aquí, nacería ya la parte, lo que es la, concientización, en este caso, ¿no es cierto? La concientización, de la gente, que nosotros debemos, saber cuidar a nuestras cuencas, en este caso, nuestros ríos. Perdón, un rato. Bien. Seguimos. Muy bien. Entonces, con esta, con esta, este, vamos a continuar. Si es que existe alguna pregunta, esto simplemente es una, esto está en el internet, donde quiera que está, está en el libro, en cualquier libro, está indicado, ¿sí? Entonces, eso no hay ningún problema, simplemente es una historia donde, no es una historia, sino es una, son datos en donde ya nos hacen ver a ustedes, por ejemplo, como futuros ingenieros del agua, prácticamente deben saber el por qué, hay déficit en ciertas partes del planeta, y en el caso del Ecuador, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ahí nos ayuda en este caso, un poco a tener una visión, para lo que es la, planificar específicamente nuestros refugios. Bueno, aquí está, estos datos les he sacado, pues, ustedes pueden ver, autores como Leopold, ¿no es cierto? Y aquí está, en este caso, el volumen en millones de metros cúbicos, y el porcentaje que tenemos. Exactamente lo que acabo de decir, ¿sí? Está en lagos de agua dulce, lagos de agua dulce, miren, cuánto y qué porcentaje está, en lagos salinos de mar, exactamente, ¿sí? Canales y ríos, miren, canales y río, miren este porcentaje que tenemos específicamente lo que es el agua, el agua dulce, ¿sí? Respecto al total que tendríamos, ¿sí? Agua superficial, pero esos son salinos, que simplemente son aguas salobres, esto no sería utilizable, o sea, puede ser utilizable, pero sí, no puede ser tratamiento, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo sumo este valor, más este valor, es lo que tenemos realmente para nosotros poder directamente captar y poder utilizar, ¿sí o no? Lo demás, pues miren, son aguas subterráneas, ustedes pueden ver, y todo eso, ya total, son el ciento por ciento. Entonces, ahí está un poco ya, con datos más reales, cuantificados, qué es lo que tenemos como recurso hídrico en el planeta, ¿cierto? Estamos hablando aquí, a nivel de planeta. Bien, continuamos muchachos. Repito nomás. Aquí está un poco, he hecho la relación ya, en valores, prácticamente, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? El agua en la hidrósfera, ¿sí? Cómo se encuentra distribuida, lo que acabé de decir, ¿sí? Y aquí hablamos un poco de la atmósfera también, ¿no es cierto? La atmósfera, los glaciares, ¿sí? Y en este caso, lo que son los lagos, lo que es el agua, en este caso, capilar, también existe, en este caso ya, cuando hablamos de las capas de la superficie terrestre, respecto a lo que es la hidrología, vamos a ver también cómo es la capa superficial, la subsuperficial y la subterránea, nos debe ver también, y aquí está indicando qué cantidad de agua tenemos dentro de las capas, ¿sí? Bueno, entonces, aquí, bueno, aquí son valores más precisos, dice 97.2%, yo había dicho 97%, pero no son valores más precisos que, que de pronto está investigando, pero al final los valores están por ahí, como para darnos cuenta cómo se encuentra el agua distribuida en el planeta, y cuál es lo que tenemos nosotros para poder, para poder nosotros, este, alcanzar este, este recurso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, continuamos, ¿dónde son eso? Vamos a ver ciertas cosas que ya tenemos ya, ahora sí, cuando nosotros ya tenemos este caso, cuando ya tenemos más o menos la idea, cómo se encuentra distribuir el agua en el planeta, ¿cierto? Si bien es cierto, esto es a nivel global, a nivel general, por supuesto que, ahora nosotros lo que tenemos que trabajar es, saber cuánta agua tenemos a nivel del país, por ejemplo, y a nivel de cada cuenca, que sería este caso, hacer el que es el balance hídrico que debemos tener, ¿cierto? Ya, pero antes de entrar a eso, ¿qué tenemos que trabajar o qué tenemos que saber? En este caso, nosotros estamos ya iniciando, en este caso, el estudio de la hidrología aplicada, pero esa hidrología aplicada también tiene que ver, ¿qué relación? Esta, hay una relación, ¿cuál? con la hidrología y la climatología, si ustedes pueden escuchar, ¿no es cierto? Dice, tenemos un clima seco, al tener un clima seco, ¿qué implica? Vamos a tener prácticamente, ciertas quebradas secas, ¿no? Ríos con bajos niveles, bajos caudales, ¿cierto? Porque la climatología es propia ya del sector, no sé dónde, donde se comporta así el clima, es por ejemplo el clima, y el clima no es más que un conjunto de fenómenos meteorológicos, ¿no es cierto? Cuyo comportamiento es así en este plan, en esa parte. En cambio, la meteorología no es más que, ¿qué? La meteorología no es más que la cantidad, en este caso, de parámetros meteorológicos que se presenten en esa zona, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, miren ustedes, vamos a ver, unos parámetros fundamentales de la temperatura, eso ustedes ya han visto, y esta es una situación meteorológica, ¿no es cierto? Del Inami, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un factor muy importante en el ciclo lógico, ¿no? Interviene desde, en todas sus etapas, la temperatura, por eso nosotros medimos, lo que es la temperatura media, la temperatura mínima, y la temperatura máxima, ¿sí? Bajo tres parámetros, se puede medir a través de estaciones automáticas, o a través de estaciones convencionales que lo tiene el INAH, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como dice en este caso, la temperatura es un parámetro fundamental, ¿qué interviene? Especialmente, ¿dónde? Interviene lo que es en el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Cuando ustedes calcularon el balance hídrico, ustedes calcularon lo que es la parte de lo que es la evapotranspiración, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y en el evapotranspiración hay algunos métodos que son calculados, por ejemplo, el método Torway, el método de Pegman, el método de, 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 digamos de, de, ¿cómo es? De, a ver, el método de Pegman, este, el método de Gravens, el otro método más, este, bueno, algunos métodos más ahí, ¿no? Pegman-Montay, inclusive, también, o sea, hay algunos, algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, y dentro de eso, pues, por ejemplo, el de Torway calcula con cuál, calcula lo que es la temperatura, ¿no es cierto? Con la temperatura, y también lo que es la radiación solar, en este caso, con función de la latitud, eso, eso calcula la, va por transpiración, para generar la ecuación de balance, que dice que el caudal, ¿a qué es igual? El caudal va a ser igual, en este caso, ¿a qué va a ser igual? A la precipitación, menos la ETR, en este caso, si queremos ser una fórmula más sencillita, a nivel mensual, pues, de ser bien. La ETR, entonces, y más, en este caso, más menos N, que es un factor de discrepancia, que es dentro de la ecuación de balance, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos para calcular la ETR, calcular la que es la temperatura, entonces, la temperatura, ¿qué es? Es un parámetro meteorológico, parte de la climatología, que nos ayuda, a determinar, en este caso, el caudal, que se tiene una cuenca, así de sencillo. Bueno, continuamos, muchachos. Ya, aquí tenemos lo que es la relación solar, que es algo que está un poco relacionado con la temperatura, ¿no? Eso se mide en grados centígrados, ¿no es cierto? Por favor, en grados centígrados.